La diputada liberal Adilia Salinas repudió que en Nicaragua se violenten los derechos a las mujeres al ser blanco de agresiones, al manifestarse o ejercer su trabajo, tal es el caso ocurrido este jueves en el sector de Metrocentro. Como mujer primero, es de que no puede continuar la demagogia en Nicaragua. Hablando de reivindicación de derechos a la mujer, primero, aquí estoy diciéndole a Nicaragua que estoy con las mujeres, que estamos condenando el asedio que sufrió ayer Castalia del Canal 12 con su camarógrafo, también a una señora de la tercera edad, que decimos adulto mayor, doña Francisca. Estamos con ustedes, doña Francisca. No es posible que se llenen la boca con demagogia diciendo que reivindican el derecho de una mujer si están violentándole los derechos a las mujeres. Condenamos todos estos atropellos que dice la señora Murillo, de que no quiero ni mencionar ese vocablo porque es muy vulgar, pero realmente en Nicaragua quienes provocan es el aparataje estatal, quienes violentan, quienes secuestran, quienes encarcelan, quienes vienen criminalizando las protestas cívicas, es el mismo aparato estatal en Nicaragua. Así es de que la paz se hace, se construye y la primera que quiere la paz es Nicaragua. La diputada Adilia también pidió por la libertad de los presos políticos. Y pedimos principalmente por los presos y las presas que esta Navidad queremos que no hayan presos políticos porque en Nicaragua no puede haber ni un solo preso más que esté en las mazmorras sufriendo por levantar su voz, por levantar su banderita azul y blanco, por querer decirle a Nicaragua basta ya de atropello a los derechos humanos. A esas madrecitas no se rindan, estamos con ustedes, vamos a salir adelante. Por Ulises también, un joven en Santo Domingo, de que está ahí sufriendo y está diciendo sigo en resistencia y por eso lo tienen ahorita castigado. Nuestro amigo Ulises de mi pueblo de Santo Domingo para adelante porque Nicaragua volverá a ser república pronto y no lo vamos a rendir. Para Noticias 12, Castalia Zapata.